Hey, ¿qué tal? Bienvenidos sean a Zona Dinero. Mi nombre es Juan Gabriel, señores, y en esta ocasión vamos a enseñarles a cómo conseguir miles y miles de palabras claves para nuestro sitio web, para crear artículos, para crear contenido de calidad que se posicione en Google y aparecer en los primeros resultados de búsqueda. También vamos a aprender a cómo conseguir miles de backlink para nuestro sitio web. Backlink de calidad, Dofolum, también Dofolum, y un sinnúmero de métricas que vamos a necesitar para poder posicionar nuestro sitio web en base a la competencia, claro. Miren, HR, esa es la herramienta que vamos a utilizar ahora, así que yo les pido que se queden hasta el final del video, porque como vieron en el título, le tengo una pequeña oferta para aquellas personas que tienen su sitio web que necesitan palabras claves, que necesitan saber qué palabras claves atacar, cuáles no, si necesitan, por ejemplo, tener una lista indefinida de backlink para su sitio web, etcétera, etcétera. Todas las métricas que ustedes necesitan saber para mejorar el rendimiento de su sitio web, pues con HR la podemos conseguir. Así, mi gente, que si no se han suscrito al canal, no olviden hacerlo, denle like, compartan y activen la campanita para que estén pendientes de cada uno de los videos que estaremos subiendo. Así que vamos a analizar este dominio. Este dominio, por ejemplo, tiene una autoridad muy alta, o sea, mírenlo aquí, 47, tiene 91 mil enlaces, o sea, este es un dominio que recibe muchísima visita, tiene 3 mil enlaces, 3 mil 600 enlaces de referencia, tiene 64 mil palabras claves indexadas y tiene un tráfico de 300 mil 200 visitas orgánicas, señores. Entonces, lo que a nosotros nos interesa saber es el... las palabras claves que podemos extraer de este sitio web. Por ejemplo, vamos aquí donde dice palabras claves orgánicas y HR nos va a dar una lista de todas las palabras claves, mirenla aquí, que tiene este sitio web. Nos dice el volumen de búsqueda, el coste de CPC, el tráfico, la posición en la que está en Google, etcétera, etcétera. Aquí arriba, por ejemplo, donde dice España, vamos a enfocarnos en los datos que nos interesan. Por ejemplo, miren, en España esta página tiene 49 mil visitas, en México tiene 27 mil, y así sucesivamente, en Estados Unidos 17, y va bajando. Entonces, si a mí me interesan las palabras claves, por ejemplo, para yo posicionarme en México, o España, o Estados Unidos, Colombia, o Argentina, o Chile, pues yo elijo una de estas, de estos países. Yo voy a elegir España porque es el que más palabras tiene, y yo sé que hay muchísimas palabras de España que también se posicionan para México, y le doy aquí donde dice exportar. Aquí me dice que si quiero exportar, que se la quiero exportar todas, yo le voy a decir que sí. Y la voy a exportar en un archivo, en un archivo Excel, para, para así yo poder tener mejor manejo, poder editarla, poder organizarla luego a mi antojo. Porque este Excel viene con todas las palabras claves, pero yo la puedo organizar de mayor a menor, para yo saber con cuál voy a empezar a trabajar de primero, es muy importante eso. Ok, ya se descargó, vamos ahora a abrir nuestro archivo de Excel. Ok, tenemos nuestro archivo de Excel abierto, abierto, si yo por ejemplo voy a agrandarle este cuadro. Bueno, aquí están todas las palabras claves, señores, por ejemplo, trabajar desde casa, fábricas, fábrica que den trabajo para realizar desde casa, currículum, cómo aprender inglés en casa, asistente virtual. Aquí están todas las palabras claves, señores, que son muchas. O sea, aquí yo me voy a partir el dedo dándole para abajo, pero ok, vámonos para arriba de nuevo. Y aquí te dice el volumen de búsqueda que tienes, 12.000, el CPC, el tráfico. O sea, hay un sinnúmero de la posición en la que se encuentran. Hay un sinnúmero de datos. Esta información nos va a ayudar muchísimo más adelante a nosotros crear artículos bien optimizados. También nos da, yo la tengo ocultada aquí porque no les puedo mostrar qué páginas que yo estoy analizando, pero también nos da la URL, nos da la URL de qué artículo se está posicionando para X palabra clave. Por ejemplo, si yo agarro y analizo esto, por ejemplo, de mayor a menor, van a ver muchas palabras clave que se están posicionando para un mismo artículo y así sucesivamente. Entonces, ya con esta información, por ejemplo, yo puedo agarrar, puedo ver el artículo y puedo ver cuáles palabras claves se están posicionando para dicho artículo. De esa forma, a la hora de yo crear mi propio artículo, que no es que yo voy a copiar, señores, o sea, aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de referencia, de si la competencia mía, por ejemplo, está haciendo un buen trabajo, yo tengo que ver qué le faltó a mi competencia, yo puedo ver qué yo le puedo añadir, qué información de valor yo le puedo añadir a mi artículo, pues, para que mi artículo le pueda hacer competencia, señores. De eso es que se trata. Entonces, habiendo dicho esto, una vez que tenemos ya nuestra lista de palabras clave, lo siguiente que no interesa son los backlink. Para ver los backlink, vamos de nuevo aquí a general. Y vamos donde dice enlaces. Vamos a esperar que carguen. Ok, cargó. Le damos donde dice enlaces. Y aquí la página nos va a tirar todos los backlink que tiene esta plataforma, que dicho sea de paso, son muchos. Por ejemplo, mira, tiene 85.000 backlink, mi madre. ¿Qué pasa? Que los backlink yo los puedo organizar. Por ejemplo, si yo voy aquí donde dice tipo de enlace, yo puedo... Si yo lo quiero descargar todo, pues lo descargo todo. Pero si solamente yo quiero los enlaces dofollow, que son los que mejor posicionan, pues yo selecciono los enlaces dofollow. Le doy a exportar. Le doy a exportar todo. Vérenlo aquí, los 77.000. Y le doy a exportar. Me dice que se está preparando para la exportación. Vamos a esperar un par de segundos. Esto no dura mucho, esto se hace bien rápido. Es simplemente para que ustedes vean todo el proceso para sacar la información que necesitamos para mejorar el rendimiento de nuestro sitio web. Pues sí, aquí tenemos la lista de los backlinks que son muchísimos y todos sabemos que son dofollow. Aquí van a haber muchísimos backlinks que van a ser de pago, otros gratuitos. Pero vamos a tener una lista bien grande de miles de sitios web donde podemos hacer backlinks para nuestro sitio web. Señores, para no hacer el video más largo, la oferta, señores, que yo les tengo a todos ustedes que quieren mejorar el rendimiento y posicionamiento de su página web, de su sitio web, quieren palabras clave, con buen CPC, saber qué es lo que hace su competencia y todo eso, pues la oferta es la siguiente. Pues yo voy a estar analizando cinco páginas dándole esta información. Le voy a dar la lista de los backlinks, tanto los dofollow como nofollow. Se lo voy a dar por separado. No se lo voy a dar todos juntos, sino que le voy a dar los dofollow y los nofollow por separado. Se lo voy a dar. También le voy a dar la lista de las palabras clave posicionada para los tres principales países, más un adicional. Este, porque puede hacer de que dentro de los tres países no esté el país al que usted le interese posicionarse. Por eso le voy a dar las palabras clave de los tres primeros países, más un adicional. Todo eso, señores, por el precio de 15 dólares. Ustedes saben que HRF paga son 100 dólares de membresía mensual. Y esta oferta es para aquellas personas que están dispuestos a invertir en su sitio web, señores. Si ustedes quieren esta información valiosa para mejorar el rendimiento de su sitio web, mejorar sus métricas en la search, pues esta información yo sé que le va a ser de gran ayuda, tanto para crear contenido como para crearle backlink de calidad a su sitio web. Esta es la oferta. Yo le voy a dejar toda la información en la descripción del video y en un mensaje fijado para que me contacten vía Telegram, señores. Así que ya ustedes saben, aquí hay un sinnúmero de opciones también. Yo puedo organizar las páginas como, por ejemplo, aquí yo puedo organizar la página de acuerdo a las mejores páginas también, que le podría también enviar esa información de cuáles son las mejores páginas que más visitas están recibiendo. Esta información yo sé que ayuda mucho a trabajar y a posicionarlo un poquito más rápido, porque no es lo mismo trabajar con métricas ya aprobadas que están dando resultados a nosotros estar improvisando. ¿Por qué? Porque nos ramos mucho tiempo y muchos dolores de cabeza. Así que ya ustedes saben, cualquier cosa me lo dejan saber en la descripción del video. Les hablo Juan Gabriel y nos vemos en el siguiente video aquí en Zona Dinero.